Al terminar la intervención... Así mismo, Pablo, porque aquí en la sede de la Interpol ya se encuentra el comisario general Omar Méndez, el encargado de la Dirección General de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, porque se dispuso la intervención de la sede de la Interpol en la orden directa del comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez, respecto a esta situación que se conoció en las últimas horas sobre el levantamiento o la desaparición del Código Rojo de la esposa de Sebastián Marcet, la señora Yanina García Troche, que pesaba sobre ella una orden de captura que había dictado justamente la jueza Rosarito Montanía en la causa a ultranza y que se conoció esto luego de que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó al fiscal Denis John Pack que esta orden aparentemente había desaparecido del sistema. Luego, las averiguaciones correspondientes que tuvieron haciendo desde el Ministerio Público es que se solicitó informes aquí a la sede de la Interpol en Asunción y es por ello justamente que la comandancia de la Policía Nacional ya dispuso la intervención de este lugar. Los interventores ya se encuentran aquí en este lugar, también el jefe de la dirección, en este caso el comisario Juan Pereira, están aquí dentro de la sede de la Interpol, aguardando para tener detalles también respecto a esto que ocurrió y también conocer qué fue lo que pasó realmente en esta situación, en este escenario que se dio con la desaparición del Código Rojo. Contra la señora Dianina García Troche que pesaba ya prácticamente hace un año y medio con orden de captura internacional y esta alerta para más de 100 países a nivel mundial. Nosotros de tempranas horas ya estábamos aquí todavía, no había alguna novedad o un vocero respecto a esta situación, por lo que estamos aguardando ahora también la salida de los interventores para tener novedades al respecto. Pero lo cierto aquí es, Pablo, compañeros, es que esto se dio en horas, o se conoció, mejor dicho, en las últimas horas de ayer, las primeras horas de este viernes también, y que hasta el momento no hay claridad sobre lo ocurrido con esta situación que se da con la esposa del presunto narco buscado a nivel internacional también, Sebastián Marcet. O sea, Brian, vos ingresás ahora al sistema informático de la policía y no hay ninguna orden de captura para Dianina García, la esposa de Marcet. Asimismo, Pablo, eso hasta ayer al menos estaba dentro del sistema. Una vez que el Ministerio Público constató ello, fue que se dio aviso también al fiscal interviniente y luego ya también posteriormente a la sede aquí de Interpol Paraguay, que hasta ahora en la mañana al menos no tenían todavía una respuesta de qué fue lo que ocurrió realmente y por eso ya se dispuso también la intervención aquí de la sede. Si es que ahora mismo se ingresa al sistema, no se va a encontrar ese código rojo. Gracias, Brian. Vamos a estar en contacto permanente contigo. Si nos avisas cuando hay novedades, con mucho gusto.